Luego de aprobar una serie de evaluaciones técnicas para lograr un cupo en el prestigioso Festival Internacional de Marimbas y Percusiones que se realizará en Tabasco, México, el grupo de jóvenes y el director de la etapa básica de marimba de la sede de Guanacaste en Liberia ensayan con rigor para representar al país en esta cita internacional. La etapa básica ya ha estado en ese festival hace unos tres años atrás, estuvimos pero eran alumnos con profesores. Esta vez vamos solamente con un grupo de niños que ellos van a tocar solos, sin ningún profesor. Por ejemplo, los niños que van, llamémosle niños, están en primer año del colegio, segundo año del colegio. Ellos vienen de diferentes comunidades de Santa Cruz, por ejemplo, comunidades cercanas, Ninicoya. Ellos, más que todo, la mayoría son niños viajantes que han querido aprender a tocar ese instrumento. Los primeros cuatro días de la edición número 11 del Festival Internacional de Marimbas y Percusiones se realizarán en el Teatro Esperanza Iris del Estado de Tabasco y el acto de clausura será en la Universidad Popular de la Chontalpa, en la que se esperan las interpretaciones de artistas como Andy Hansberger, el ensamble de percusiones de la Universidad de Nevada, Estados Unidos y la marimba de la sede de Guanacaste de la UCI. Para prepararnos para este festival, los niños están haciendo muchos sacrificios, porque ellos son estudiantes de primaria y de secundaria, y realmente los horarios de clases interrumpe para que se hagan ensayos diariamente, no se puede. Estamos ensayando dos veces a la semana, dos horas, ese es el espacio que nosotros tenemos. Sin embargo, pues, lo estamos haciendo de la mejor forma, tal para que los niños lleguen y alcancen un buen nivel a como lo están haciendo en este momento. Llevamos un repertorio netamente costarricense, llevamos el ritmo de parrandera, la jota, el pasillo, el bolero, y algunas melodías mexicanas que nos tuvimos que aprender para poderlas desarrollar allá y que la gente vea que también nosotros podemos tocar la música de ellos también. Este festival promueve la marimba no solo como un instrumento musical tradicional, sino también sus alcances y difusión en otros países del mundo con el fin de mostrar los recursos técnicos, académicos e interpretativos que la marimba puede desarrollar.